Un alumno de la Escuela Superior de Comercio, Manuel Belgrano, editó imágenes pornográficas donde, a través de la inteligencia artificial, colocó las caras de sus compañeras. Debido a esto, los padres de sus mismas compañeras realizaron varias denuncias. Hoy se conoció la acusación por parte del fiscal Pablo Cuestas Tagle como lesiones graves, una pena que podría tener hasta 10 años de cárcel. Esto se va a elevar a juicio, por supuesto. Este alumno tiene 18 años, fue apartado de la institución. Esto se conoció en julio. Pero debido a esta acusación, hablamos con la especialista de psicología educacional, Claudia Torcomian, que le preguntamos sobre cómo actúan las instituciones ante estos casos, que nos decía, cada vez va a ser mayor. Y no solamente es este el caso, sino ha habido innumerables. Otro que conocimos también en Córdoba, de alumnos de 15 años, que también, tomando fotos de sus compañeras de Instagram y TikTok, en fotos de otras mujeres desnudas y colocaron las caras de ellos, también las colocaron en un grupo de WhatsApp de hasta 2.000 miembros. Hablamos con la especialista y nos decía esto al respecto de cómo accionar ante estos hechos en las distintas instituciones educativas. Nos decía esto. Estoy en este momento con una especialista en psicología educacional para preguntarte esto, ¿no? En este contexto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo la institución se puede manejar? ¿Están las redes al alcance de la mano? ¿Los chicos las utilizan? ¿Cómo podemos cuidarnos? Bueno, algo que venís trabajando y ya recién hablamos, que no es el único caso. Bueno, en realidad, la respuesta a estas preguntas que vos vas haciendo es compleja porque el problema es complejo. Eso quiere decir que hay un conjunto de dimensiones, ¿no? Que intervienen cuando tenemos este tipo de situaciones. Primero, lo primero que hay que analizar es el cambio de los escenarios actuales. O sea, los escenarios han cambiado. Podríamos decir que estamos en un momento que se llama postdigital, desde que los smartphones y las aplicaciones y las redes sociales cobraron nuevas formas y el progreso muy exponencial que ha tenido la inteligencia artificial en la pandemia, ha dado que aparezcan una diversidad de situaciones en las que lo postdigital aparece en la convivencia que ya tienen matices distintos. Entonces, lo primero que vos decís es, ¿qué puede hacer la escuela? Primero que la escuela está desacomodada. A la escuela se desacomoda. ¿Por qué? Porque las situaciones de convivencia son diferentes, tienen matices diferentes a las anteriores. O sea, nosotros, por ejemplo, Córdoba fue pionera en el programa de convivencia escolar y en generar acuerdos de convivencia y teníamos una gimnasia en un trabajo de promoción y de prevención que con estas situaciones ya se nos escapa un poco. Porque ha ido creciendo la cantidad de situaciones que suceden por fuera del ámbito escolar pero que impactan en la convivencia. Como en este caso, ¿no? Que es un compañero, son sus compañeras, tránsita en el último año de uno de los colegios universitarios en Córdoba. Y bueno, esto tiene que ver la institución también en esto, ¿no? A ver, tiene que ver porque lamentablemente comparten ese espacio. El chico lo hizo fuera de la institución. Claro, me parece que, digamos, yo, a mí me interesa que se comprenda un poco que, por ejemplo, las generaciones anteriores veían Playboy. Tenían la revista pornográfica escondida abajo de algún cajoncito de la pieza para que no los pescaran sus padres, ¿cierto? También podían dibujar a sus compañeras desnudas. Pero esto quedaba en un ámbito muy pequeñito y reducido que podría ser que terminara descubriéndolo alguien y eso hiciera daño. Pero las posibilidades hoy son muy diferentes. Y la exposición que eso puede cobrar en las redes, en TikTok o en alguna otra de las redes sociales, es exponencial, entonces tu vida íntima. Por eso decimos que hoy, si bien hay reclusión en las adolescencias a la vida privada, esto que yo llamo emburbujarse, no solo como en la pandemia, sino me meto adentro, pero al mismo tiempo estoy conectado con plataformas, con una cantidad de cosas, exponiendo mi intimidad. Y voy naturalizando una cantidad de comportamientos, de situaciones, a los que no veo como productores de daño, como productores de daño, en muchos los casos. Esto no quiere decir que en algunos casos haya total conciencia, eso puede ser. ¿Y qué te parece esta acusación que hace el fiscal Cuente Cataglia? Podría ser hasta 10 años, que tiene que ver con lesiones graves, en un contexto digital y por promoción, por supuesto, con respecto a violencia sexual. A mí me parece que sí, que por allí la justicia, en muchísimas ocasiones, no termina interviniendo en una cantidad de situaciones de violencia de género, de violencia sexual o de abuso, como corresponde. Así que si en este caso ellos han comprobado y tienen las pruebas empíricas que respalden esto, parece que hay que empezar a tener respuestas en las situaciones que pueden ser graves, más graves, gravísimas, medianamente graves, las que estamos viviendo hoy. Vamos a seguir viviendo, ¿no? Porque esto ocurre en todas partes del mundo, los casos por supuesto se hacen públicos, lastiman por supuesto a sus compañeras, tal vez con no la conciencia necesaria, como decías, terminan utilizando este tipo de herramientas como un juego, sin a veces tener conciencia de lo que puede afectar, y a veces sí, ¿no? Porque en este caso lo que tenemos entendido, no se han comercializado estas imágenes, pero ha habido casos que sí se han comercializado. Bueno, los casos que salen en el diario que por ahí son adultos y terminan saliendo en libertad. Pero me parece que lo importante acá es que las aplicaciones y los videojuegos que son muy populares en las infancias y en las adolescencias van modelando la inteligencia y los comportamientos, o sea, las formas de pensar, de ver el mundo y el comportamiento de las nuevas generaciones. Entonces, ese modelado generalmente no está regulado por los y las adultas. ¿Por qué? Porque ni siquiera entendemos qué están jugando y qué está pasando en los juegos. Entonces yo por ahí cuando trabajo con los chicos, les hago como describan el juego, que me cuenten cuáles son los personajes, a cuál eligieron, cuáles son las fortalezas de los personajes, y ahí te vas dando cuenta cómo los pibes y las pibas van aprendiendo a hacer cosas que están en esas plataformas, en esos juegos y las van naturalizando. La ficción, la realidad, el tiempo, el espacio, el cuerpo, la muerte y la vida cobran otro significado. Eso luego, en los espacios de encuentro, bueno, se vuelve complicado. Y el otro tema muy importante es que estamos atravesando una época donde la ruptura del lazo social, donde el otro no es un otro, sino donde yo lo cosifico y hago con él lo que quiero, ha crecido. Y crece cuando la justicia no encuentra herramientas. Entonces, bueno, acá, la pregunta del principio, ¿qué pueden hacer las escuelas? Acá hay que hacer un trabajo interdisciplinario, que atienda las situaciones complejas, donde muchos piensen juntos. No hay recetas iguales, sino que cada caso debe ser desmenuzado en su singularidad para tomar decisiones justas. Porque si no... Así es, y de esa forma...